Bienvenidos a Enfeis, en este vídeo vamos a presentar los nuevos modelos IQ8 de microinversores de Enfeis. La gama de microinversores se compone por tres modelos que son los IQ8MC, IQ8AC e IQ8HC. Los tres componen la salida al mercado de los microinversores IQ8 para España y su principal característica en comparación con los IQ7 es que tienen una corriente de entrada de hasta 14 amperios de corriente continua. Esta es la gran diferencia en cuanto a la familia IQ7 y en lo que respecta entre ellos el IQ8MC, que es el que pues yo tengo en mis manos ahora mismo, cuenta con una potencia de salida de 330 vatios. El modelo IQ8AC cuenta con una potencia de 366 vatios y el modelo HC, que es el mayor de la gama, cuenta con una potencia de 384 vatios de salida. Ambos, o mejor dicho todos ellos, como podemos observar aquí, cuentan con los mismos terminales y la misma forma que los microinversores IQ7, por lo tanto tenemos los conectores MC4 ya integrados en el microinversor y el conector de alterna que es exactamente igual que el que teníamos en la familia anterior de microinversores. La forma también es exactamente igual y por la parte trasera contamos con el soporte metálico que a la hora de hacer la instalación debe ir colocado hacia arriba para que tengamos el microinversor instalado correctamente conforme a las especificaciones de Enphase. Aquí no hay ningún cambio, todo es exactamente igual que con la familia anterior de microinversores y lo que sí que es importante remarcar a la hora de hacer los diseños de las instalaciones es que en el caso de ampliar instalaciones existentes con microinversores IQ7 no podemos mezclarlos con los microinversores IQ8, por lo tanto si tenemos una instalación con IQ7 debemos ampliarla con microinversores IQ7, si estamos planificando una nueva instalación podemos elegir o bien los IQ7 que seguirán en el mercado o bien los IQ8 que llegan nuevos a la venta. El principal motivo de por qué no se puede mezclar es porque el protocolo de comunicación es distinto y por lo tanto a la hora de entenderse con el IQ Gateway anteriormente llamado Envoy no podemos como comentaba mezclar familias de microinversores debido a esa diferencia entre protocolos de comunicación. En todos los casos tanto con IQ7 como con IQ8 necesitamos un IQ Relay, aquí estamos observando el modelo trifásico, también tenemos el modelo monofásico por supuesto y es necesario para cumplir con la normativa a fin de aportar la separación galvánica que necesitamos en nuestros circuitos fotovoltaicos. Naturalmente para hacer las puestas en marcha necesitamos nuestro teléfono móvil y nuestra aplicación Enphase Installer App, también conocida como Installer Toolkit, podremos hacer las puestas en marcha fácilmente de nuestros sistemas Enphase.